Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí en su programa Liderazgo Ascendente. Mi nombre es Alejandra Yerlach y es un gusto poder estar en esta noche del lunes 17 de agosto, que se está yendo súper rápido este año. Pues te los invitamos a que comiencen a compartir, comiencen a darle like aquí a la publicación. Háblenles ahí a sus amigos, a sus amigas, a todo quien ustedes crea que le pueda servir este tema, que es el manejo de prioridades. Y ahora tenemos a dos invitados. ¿No? ¿Qué les cuento? A Alex Aguillón y Claudia Castillo. Bienvenidos a este su programa Liderazgo Ascendente. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación y pues vamos a platicar de un tema muy interesante para que se queden y inviten a sus amigos. Así es. De hecho ya se estaba poniendo muy bueno detrás de cámara, ¿no? Sí, no, ya nosotros estábamos acá. De hecho Alex por ahí comentó de que oye, ya Cierra deberías de estar grabando porque ya se está armando aquí la machaca bien padre. Y lo padre es que vamos a ver un tema sobre el manejo de prioridades, pero desde la perspectiva ahora sí que de género, ¿no? O sea, ¿cómo son los hombres en cuando se trata de organizarse, de mencionar sus prioridades? Y cómo somos las mujeres al momento de también realizar este tipo de tareas. Entonces, qué mejor que pudiéramos invitar aquí a Alex Aguillón, aquí que nos pudieran en apoyo a los hombres. Y pues aquí el gran equipo que hacemos Claudia y yo. Apoyando a las mujeres, ¿no? Así que aquí vayan poniendo, este, me encorazona para el apoyo de Alex. Y aquí también las estrellitas, la, este, el, la, hashtag team hombres, hashtag team mujeres. Aquí, si ustedes también tienen cómo compartir alguna experiencia de verdad, con muchísimo gusto, estamos para leerlos. Pues muy bien. Oigan, pues estábamos platicando aquí detrás de cámaras que, que los hombres son como más, ahora sí que entrando de lleno al tema que son un poquito más, pues no sé si vale que eso, más centrados en lo que quieren, que por eso normalmente entre los 30, 40 años, este, comentan algunos autores que es cuando van haciendo su, pues su minita de oro, ¿no? Y las mujeres, no sé si estén ustedes de acuerdo, pero lo que hemos estudiado y lo que hemos leído, es que nos enfocamos más en lo que es la familia, en el cuidado, y descuidamos esta área que es de los business, ¿no? De lo que nos deja billullo, lo que nos deja billete. Entonces, ¿qué opinan ustedes? A ver, Alex, dinos, tú como hombre aquí, como representando el género varonil, masculino, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues, definitivamente les quiero pedir a todos los hombres que me pongan hashtag, oye, pues que se sienta el apoyo porque estoy aquí solo, ¿no? Con las mujeres aquí. No, la verdad es que les comentaba tras bambalinas, ¿no? Que, pues por ahí hay datos específicos que, pues es la biología, ¿no? Este, donde pues obviamente ustedes, el diseño, por ejemplo, de la mujer, es ser definitivamente como que poder planear más, tener un poquito más de amplitud, en, sobre todo, por ejemplo, a largo plazo, ven, ven por cosas que, que, que por así decirlo, que, que no del día, no de hoy a mañana, sino como que, oye, pero mi futuro, ¿no? O sea, son cosas así como que más previsorias, no sé si, y eso se les da súper bien. Y el hombre, pues, es como que más del día a día, ¿no? Así como que, ¿quién sabe qué, si estaremos mañana, no? Este, hoy, ¿no? Es más así. Y desde mi punto de vista, yo creo que es una, pues ahora sí que un, un, un equipo en un momento dado, ¿no? Tener estas dos, estas dos facultades dentro de, 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 de la familia, en el sentido de, o, o de una relación, obviamente, dentro de, 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 de esta, pues ahora sí que ser, ser un equipo entre los visionarios, los previsorios, que son ustedes las chicas, y, pues, lo, lo del día a día de que solucionar, oye, se rompió, pues, el hombre, ¿no? Así, por lo pronto, déjame lo resuelvo. ¿Cierto o no es cierto? Sí, definitivamente. Siempre nos apoyamos como con eso, ¿no? De hecho, ahorita yo creo, Alex, que ya como que también los tiempos han cambiado. Ahorita vamos con Clau, porque yo creo que nos va a dejar mentir. Y ahorita las mujeres, le entramos al quite. Ya no es como que antes nos esperábamos a que el esposo, el marido, o el que estuviera ahí con nosotros nos ayudara. Ahorita ya es, nosotros metemos mano. Pero, ¿qué piensas, Clau? A ver, coméntanos, ¿cómo ves tú esta, ahora sí, que forma de organizar, de manejar nuestras prioridades? Bueno, algo que no creo que no se nos va a quitar a las mujeres nunca, es siempre querer hacer por los demás también. A veces ni siquiera nos fijamos en nosotras porque queremos estar ayudando a los demás. A lo mejor ya es un poco menos, porque ahorita sí ya, este, tratamos de resolver nosotras mismas las cosas. Pero creo que sigue habiendo, como quiero, un poco de dependencia a veces, en ese sentido, de ver por los demás, hacer por los demás, y muchas veces fijarte al final en lo mismo, porque quieres hacer de todo. Quieres resolver la vida a todo el mundo, a estar ahí ayudándole a todo el mundo. Y que alguien te ayude. O sea, sí, creo que eso seguirá. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza, hombres y mujeres. Pero sí, ya un poquito hacemos más de todo nosotras. Y tratamos de que a lo mejor a veces que nadie te ayude, que tú sola haces las cosas, si quieres ser más independiente. Exactamente, gracias, Clau. Mira, por aquí ya se están haciendo presente los hombres y las mujeres que nos están ahí mirando en este momento. Un saludo por ahí a Guadalupe de la Cruz. Dice hashtag hombres. Hay un apoyo en solidaridad con Alex. Patricia Carrillo dice saludos a todos. Excelente tema. Por aquí también tenemos a Gilberto Hernández. Dice hashtag hombres. Saludos, Alex. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Por favor, chicos y chicas, coméntenos ustedes qué tips utilizan o cómo es que ustedes realizan o manejan lo que son sus prioridades. ¿Qué aspectos tomas en cuenta para tú decir, sabes que esto es más importante que este punto, que este punto? Como comentábamos ahorita, decía Claudia, pues sí, las mujeres somos más como que queremos abarcar todo. Y, por ejemplo, tenemos en nuestra agenda que el cumpleaños de los hijos, que del sobrino, que del nieto, de no sé. O sea, tenemos tantas actividades que a veces confundimos la prioridad con el sentimiento, ¿no? Porque somos como más emotivas, ¿no? Y los hombres son de que, a ver, me voy a enfocar en sacar este negocio, cerrarlo. Y si alcanzo a llegar al cumpleaños, bien. Y si no, pues, ni modo, ¿no? Yo tenía que hacer este business. Pero, bien, a ver, me gustaría saber, desde la perspectiva, Alex, cómo es que tú en lo personal, porque sabemos que tú también eres una persona súper activa, que tienes a tus hijos, que tienes tu negocio, y que andas ahí para arriba y para abajo. Tú, ¿qué pudieras aquí comentarnos con todos los que ven el liderazgo ascendente? Algunos tips que sean para el manejo de prioridades. O sea, ¿cómo es que tú te organizas en tu día? Porque también es algo súper importante, y eso me encanta. Por ejemplo, Alex, en este caso, él está independiente. Y, Claude, tú trabajas, ¿verdad? En una oficina. Entonces, también, ahí son puntos también diferentes que tenemos que revisarlos a detalle. Pero me gustaría ir primero con Alex. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo, cómo te organizas, Alex? Fíjate que, este, soy medio chilerón en ese aspecto. Nada, no me digas. Te lo prometo. Oye, no, pues, ¿en qué sentido? Bueno, obviamente he ido aprendiendo desde hace más de 13 años que soy emprendedor. Y he trabajado por mi cuenta como freelance y así, ¿no? Entonces, pues, te vas dando cuenta que definitivamente debes de tener ciertas cosas organizadas, ¿no? Porque créeme que es ya como una naturaleza, bueno, al menos de mi parte ser, pues, este, por ahí un poquito desorganizado en ese aspecto. Pero conforme van, van pasando los años, te vas dando cuenta que, ¿sabes qué? Pues, por un ejemplo, un ejemplo así bien, bien así que te puedo dar, son cuando empecé con el canal aquí. Pues, yo ya, yo ya me hice los, los cuatro, este, flyers y ya tengo temas para los cuatro, este, pero eso lo aprendí en un momento dado. Este, este, déjame decirte que, pues, a la mera hora, 30 minutos antes, ni sabía que iba a exponer, por así decirlo. O sea, pero lo va, yo creo que también tiene que ver, bueno, ahorita lo mencionábamos, socioculturalmente, familiarmente, la edad y, y aparte, el género, ¿no? Como lo estamos comentando aquí, por favor, coméntenme, hashtag, team, hombres, todos por acá, quien me apoya. Pero, eh, no, no podemos dejar de lado el que debes de registrar las cosas que, que tú quieres planear. O sea, y lo vemos en liderazgo, ¿no? O sea, lo que no escribes, pues, por ahí solamente se queda como una, una pinche idea bonita en el aire. Y, y, y no lo puedes aterrizar. Y eso me ha quedado claro, por ejemplo, cuando yo tengo un, un evento y tengo una lista de, de, de gente a quien ponerme en contacto. Lo, lo que, lo que primero aterrizo es la, la base de datos escrita. Porque lo que, lo que no le escribes se pierde. O sea, está cañón. No existe. Sí, no existe. Oye, tengo un montón de contactos en mi, en mi WhatsApp. Pues, escríbelos acá para llamarles y hacer la venta. Porque de otra manera, ahí van a seguir en tu WhatsApp bien bonitos. Este, y no vas a hacer nada con ellos. No te sirven para nada. O sea, la verdad, uno de los, eh, bueno, de los cursos que quedamos es de ventas y liderazgo. O algo que lo primero que les digo es, aterriza todo, escríbelo. Y algo que les puedo aconsejar es, registra todas las actividades, pues, para que no te pierdas, ¿no? El del día a día. Porque sí puede ser, puede llegar a ser, a pasar todo un día. Deja tú, Yerlac, pasa todo el mes. Y luego dices, y luego dices, ¿dónde se fue mi mes? ¿Dónde está mi mes? ¿Qué hice, no? En todo este tiempo. Y pues, mira, se desparrama toda, toda la energía y no hiciste nada, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo yo recomendar, que aterricen, que escriban todo lo que, lo que tienen. Pues, ahora sí que por hacer metas, a corto, mediano y largo plazo. O sea, oye, que las citas, escríbelas. O sea, las llamadas, escríbelas, ¿no? Claro, tener todo así como una bitácora, ¿no? Que realmente, o sea, es planificar. Y yo creo que con este punto nos vamos con Clau. Clau, tú tienes tu horario, este, me imagino en tu oficina. Y tú ya sabes que tal hora, tal hora, eres para cuestiones de la oficina. Pero todo ese tiempo que, que te, pues, no te sobra, pero que tienes extra. Porque por más que quisiéramos, este, que el día tuviera más de 24 horas, pues no, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿de qué forma tú administras tu tiempo para hacer tus actividades, este, ahora sí que fuera de la oficina y dentro de la oficina? Mira, ahora sí ya tengo un calendario. Antes no. Lo hacía porque yo me acordaba y, y ahí voy. Este, ahorita, aunque estamos en confinamiento, sí, a lo mejor en línea tengo que hacer mis horarios porque tengo que estar en tiempo. Porque a veces tomando unos cursos o porque tengo una junta, de otra cosa, de cosas que me estoy preparando. Y tengo que estar. Aunque sea en línea, tengo que estar. Entonces ya me hago mi horario. Igual en las mañanas también ya tengo mi horario en la mañana antes de entrar a la oficina. O sea, incluso en la oficina, si llega el cierre de mes y ahí sí me tengo, ya sé que me tengo que quedar. Entonces, este, ahí sí yo, si tengo un compromiso, pues ahorita en línea, sí tengo que medirlo. Y a lo mejor a veces me ha tocado conectarme a la oficina. Cuando es mucho trabajo el cierre de mes, pues sí, me tengo que quedar y ya no alcanzo a conectarme a mi casa. Y pues lo hago en el celular, sin imagen, pero ahí estoy tratando de no perder ese detalle. Entonces, sí, tengo un horario muy medido ya. Y ciertos días que yo comentaba, los miércoles, bueno, martes por el programa, miércoles, jueves, sí es muy complicado yo estar después de las 7 hasta las 10, 10 y media. Y los viernes a veces sí y a veces no, y ahí yo ya tengo anotado qué días puedo hacer algo diferente o lo que ya tengo marcado a la semana. Perfectísimo. Chicos y chicas, pues ya están escuchando aquí a Alex y a Clau que nos está pasando sus tips de qué forma ustedes pueden optimizar sus tiempos, cómo es que ustedes pueden comenzar a manejar sus prioridades. Y es importantísimo también, no sé ustedes, chicos, qué piensan, pero definir qué es prioridad. Porque a veces lo comentamos en un inicio, pensamos que todo es prioridad, pensamos que todo es de manera urgente y no necesariamente hay cosas que podemos delegar, hay cosas que podemos pasar, o pues la palabra sería delegar, cosas que realmente a lo mejor no es tan necesario que tú tengas que hacerlas, que alguien más las pueda hacer y tú enfocarte en lo más fuerte. Pero nosotros, yo hablando ahora sí que acá en el género femenino, pues queremos abarcar todo y tenemos como que la creencia de que si no lo hacemos nosotros, no va a salir bien. O sea, porque ya sabemos cómo nos gustan las cosas. ¿O tú qué piensas de esto, Clau? Es cierto, a veces dices, no, primero yo hacerlo, aquí en mi casa ciertas cosas yo no hago, le digo a mi mamá o a mis hermanos o primas o a alguien con el que tenga que hacer, yo lo hago. Sientes que no va a ser igual. Y a lo mejor también por edades, también va cambiando las cosas, las prioridades, porque, no sé, hace tres años todavía para mí era mucha prioridad, la verdad todavía pasada, porque ya tengo treinta y tantos, todavía ir a conciertos así. Pero ahorita de dos años para acá ha bajado bastante. Y también un poco más cuidar mi salud, cuidarme de mí. Antes sí abarcaba mucho estar ayudando a todo mundo, pero ahorita ya no. Porque también no sé si tenga que ver por edades, yo ya me enfoco más en mí, en lo que quiero. Pero primero hago lo mío, pero hay ciertas personas que más o menos andan de mi vida de treinta y cinco para adelante de cuarenta y cuatro. Se escuchó así como que hay ciertas personas, así como que tirándole a alguien. No, están chiquitas, no, están chiquitas todavía. Pero sí conozco gente que está en un grupo de apoyo por las dependencias, porque muchas de las veces llegas a una edad donde también quieres seguir ayudando, porque te enfocas en ti y luego quieres volver a ayudar a todo mundo. Y vuelves otra vez a ayudar a todos y menos a ti. Entonces, siempre que también y las edades también tienen que ver. Perfecto. Y sí, es un dato súper interesante. Dependiendo de la edad, pues ya vas viendo qué es lo que más te conviene o en qué vas a centrar tu atención, ¿no? Y como dicen, en donde centras tu atención, pues se expande tu energía, se expande absolutamente todo. Ay, chicos, quiero compartir con ustedes. Estamos ahorita bien gustosos, todos bien contentos. Un saludo a Guadalupe de la Cruz que nos está regando. Estrellitas, a Jessy Rodríguez. Muchísimas gracias por sus estrellitas. De verdad que hacemos este programa con todo nuestro corazón. Traemos a los mejores invitados, expertos, para que ustedes puedan seguir creciendo con nosotros. Por aquí también hay un comentario de Gilberto Hernández. Dice, y también disfrutar de la planeación. Los hombres solemos trabajar más por resultados y perder el enfoque en disfrutar del camino que toma lograr las cosas. Alex, todo suyo. ¿Qué piensas sobre esto? Ya había visto el comentario y me parece un comentario muy, muy atinado porque estamos muy enfocados precisamente en eso, en como que generar, 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 tomar acción y generar resultados al final, al final, al final. Y luego nos perdemos de, obviamente, todo el camino. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos la pasamos? Y bueno, pues, la emocionalidad, ¿no? Así como que, ay, mira, qué a gusto estoy, qué tranquilo estoy. O me estoy divirtiendo. O estoy feliz haciendo esto. Y no, o sea, queremos ya como que el resultado de que ya quiero acabar, ya quiero esto, ya quiero generar la lana, la pasta, ¿no? O sea, y los hombres nos perdemos mucho de ese reconocimiento en el transcurso del camino, ¿no? Y me pareció muy, muy atinado el comentario. Oye, además, déjame platicarte, bueno, como para seguirle por ahí, por esa línea, de que después de registrar todo, de aterrizar todo, pues, lo que le sigue, pues, obviamente, es determinar cuáles son los objetivos principales de toda esa lluvia de ideas, ¿no? O sea, ya aterrizaste todo lo que tienes que hacer, ya lo aterrizaste, ya lo escribiste, pues, ahora vas priorizando, así, ¿no? Así como que remarcando, a ver, esto es lo que me voy a chutar primero, esto es lo que sigue, y así, ¿no? Porque así te presta como que tener un orden de qué cosas hacer. De repente nos chutamos cosas que no eran tan esenciales para inmediato, y luego ya andamos en la carrera con lo que sí era esencial, ¿no es cierto? Y perdemos mucho tiempo. Oye, y déjame platicarte también, Jorla, rápidamente, que tengo un regalo, tengo un regalo para todos, todos tus, tus fans, se llama, se llama el libro Traga, trajes este sapo, y prácticamente se trata de generar, pues, conciencia de que muchas veces nos, nos, le damos la vuelta a las cosas que, que no queremos hacer. Es así como que, híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer la llamada a ese cliente molesto, y, 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 y mejor le saco la vuelta. Entonces, de todas formas, lo tienes que hacer, por eso se llama, trajes ese sapo, ¿no? Así que como que, imagínate el sapo ahí todo pegostioso, todo verde, todo feo, y te lo tienes que tragar. Pues, trágatelo de una vez. Entonces, de eso se trata. Son 21 estrategias para tomar decisiones rápidas y mejorar la eficacia profesional. Entonces, este es un PDF que te voy a mandar a ti, y ya se lo envías tú a toda la gente que haga algo que tú les vas a pedir. Este, lo que sea, ya le dirás en el segundo bloque. Este, y bueno, pues ese es el regalito que les traigo para, para todos ustedes. Muchísimas gracias, Alec. Y ya saben que siempre los estamos consintiendo, de verdad que sí, para que ustedes sigan aquí atentos, sigan aprendiendo con todos nosotros. Perfectísimo. Bueno, pues también me gustaría saber, fíjense que yo, ahora sí que vamos a entrar a las negociaciones. Claude, me gustaría saber desde el punto de vista tú, cuando se trata de negociar, ya sea, este, no sé, por ejemplo, nosotros, que nuestro sueldo, que algún puesto directivo, por ahí muchos de los autores o algunos de los expertos comentan que los hombres son como que ni le piezan. Cuando yo me merezco, a veces ni hacen los méritos para estar en el nivel, ¿no? En la posición. Y ellos dicen, no, me imagino su maje, o sea, yo quiero esta posición y yo me la aviento. Y las mujeres somos más como de pensarle y estaré lista para esto, estaré lista para dar el paso. No, es que todavía no tengo el curso de leer mentes o todavía no tengo el curso de Excel o qué sé yo, ¿no? O sea, de verdad que nos ponemos a veces como que muchas, este, siempre estamos como, no desvalorizando, pero sí ponernos como por debajo, ¿no? Y los hombres son como más arriesgados, como más aventados en el decir, este, no, yo me merezco esa posición y la voy a tener. ¿Qué piensas sobre esto, Claudia? Le pensamos mucho por, no sé, a lo mejor a algún tipo de miedo a no hablar, decir las cosas. Queremos que las cosas se vean. Bueno, a mí me ha tocado que vean lo que estoy haciendo, este, no decirlo. Sí me ha tocado, este, nada más dos veces yo creo que sí lo he hecho de negociar algún sueldo o otro puesto, pero con un miedo. O sea, este, le pensé. Vas así como con la voz así de que yo, 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 ¿no? Y le pensé mucho para hacerlo y, y bueno, de hecho fue hace años en un puesto de gerente en un banco, este, lo pensé bastante para acercarme, porque yo sabía que estabas a vacantes, pero todo el mundo me empujaba para atrás y yo con miedo, este, de decir, a pesar de que ya estaba en mi trabajo, ya conocía mi trabajo, me dio bastante miedo. O sea, al final de cuentas lo hice, me tardé, pero lo hice, pero sí creo que proponemos mucho a este tipo de cosas, no sé, sea por miedo, por este, porque quieres más que vean lo que estás haciendo. Por eso a lo mejor hacemos de todo para que vean lo que estamos haciendo en nuestra labor. Claro, a veces nos, nos, ahora sí que dejamos el alma, mente y corazón, somos las que nos vamos hasta más tarde. Los hombres, Alex, perdóname, pero los hombres son así como que no, yo entro a las 5, a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde y ya para las 4.59 y ya estoy con mi maletina allá afuera, ¿no? Y las mujeres no. Entonces, este, sí somos como más las mujeres de estar, pensarle al querer arriesgarnos a un puesto directivo por todo lo que, lo que encierra, lo comentaba ahorita Claudia, el miedo al saber si estamos listos o no, o de cómo saber negociar el momento correcto, ¿no? Y las palabras correctas. Así que, amigas, ustedes que nos están viendo el día de hoy, por favor, si ustedes creen que tienen la capacidad y todo, y es más, aunque ustedes se sientan que no estén listas, nunca vas a estar lista. Si vas a esperar a estar lista para dar el paso, déjame decirte que nunca vas a estar lista. Así que mejor da el paso, pasa, traviesa las barreras del miedo y atrévete a ir por tus sueños y a luchar por ese puesto directivo, a luchar por ese, ahora sí, qué sueldo que estás buscando. De verdad, no te vas a arrepentir. Y Alex, Klaus, ¿qué les parece si nos vamos a un comercial? Y ahorita nuevamente comenzamos o seguimos aquí en el programa de Liderazgo Ascendente. Ok. ¿Te venden cubrebocas caros y que no sirven? Pues tenemos los mejores cubrebocas para ti. Con filtro especial para mayor protección y 100% reutilizables. Y lo mejor de todo, a tan solo $35 pesos. Contamos con distintos diseños en chico, mediano y grande. Pide el tuyo por WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque tu salud es primero. ¡Cuídala! Triskel. Capacitación empresarial. Somos una red de profesionales altamente especializados que integramos soluciones de capacitación y desarrollo para nuestros clientes. Nuestros servicios, cursos por normatividad y factor humano, talleres, conferencias, consultoría y modelo Triskel 21 Soporte a Ventas. Contáctanos para crecer juntos y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete a Lady Boss Club Mujer Virtuosa! Estamos por arrancar el ciclo de 12 sesiones. Unidas somos más fuertes. ¿Te estás preguntando si deberías formar parte? Esto es algo que incluye sesiones en línea, acompañamiento, grupo de WhatsApp, lecciones semanales, material de trabajo, crecimiento, apoyo del equipo para solucionar tus retos y amigas con tu misma mentalidad. ¿Te resuena esto? Entonces ve como sí. Contacta a Alejandra Yerlac al 811-214-7623 y en sus redes sociales para más información. Gracias al amable patrocinio de Xamay. Desde hace más de 20 años facultamos a las empresas a simplificar su operación controlando, administrando y tomando decisiones en tiempo real. Somos Gold Partner Oficial de SAP. Visítanos en www.xamay.com.mx Xamay, de Grupo Escandar. Xamay, de Grupo Escandar. Xamay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir aquí y muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados. Si tú apenas estás conectando, quiero presentártelos. De verdad, no te fallas. Gracias a todos por estar aquí sintonizando. Por aquí tenemos comentarios de Jessy R.D.Z. Dice hashtag Gear Power. Lucy Echano Benieto dice éxito. Muchísimas gracias, Gilberto. Gracias por donarnos tus estrellitas. Si tú deseas también donar, aquí por favor apúntele y dale clic a las estrellitas para que sigamos con este tipo de programas para nuestro crecimiento personal y profesional. Pero también nosotros tenemos aquí esos dos invitados de honor que cuentan con sus programas que también son tan enriquecedores donde podemos seguir aprendiendo. Claudia, coméntanos cuáles son tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, cómo pueden encontrarte, los temas que abarcas para que se den una idea aquí todo el auditorio. Ok, los espero los martes 8.30 de la noche. Duramos un poquito más, una hora y media, una hora 40. Hablamos de temas de terapias alternativas, terapias tradicionales. Entonces, algún mensaje que darles a la comunidad, tener invitados de todo tipo, pero todos enfocados a ayudar a la gente a dar un mensaje positivo. También, pues, cápsulas de las chicas de fisioterapia, con Lina Nise, con Yanet de Biodecodificación, con Romero y Ciclali de Biomagnetismo. Y, por ahí, yo también a veces, con magia sexual, todo es enfocado a ayudar a un mensaje diferente, amor propio. Y mañana voy a tener el tema del victimismo, salir, ya, cargamos del victimismo, este, que eso también existe. Entonces, el próximo mañana, de hecho, 8.30 de la noche, ahí vamos a estar. Excelente, muchísimas claves, pero ya lo escucharon el día de mañana a las 8 y media, por aquí, por Coaching TV, para que, por favor, no se pierdan las transmisiones. Alex, también, compártenos tu programa, cómo, qué temas vamos a estar viendo, cuáles son tus redes sociales. Todo, todo. Pues, las redes, por ahí, Coach Alex Aguillón y Conferencias y Talleres Monterrey, por ahí me pueden encontrar. Y el programa, pues, el programa son los lunes a las 12 del mediodía, donde, pues, tenemos Conectate a la Vida y traemos temas variados, enfocados definitivamente al desarrollo personal, como el día de hoy que tuvimos los, los, este, cinco pasos para elevar o activar la ley de la atracción. Y, bueno, temas de liderazgo, de emprendimiento, ventas, comunicación efectiva, cosas así, este, cosas como esas, ya sabes, ¿no? Pues, sí, la verdad es que, chicos, por favor, dense por aquí una, ahora sí que sumérjanse en todas las programaciones que tiene Coaching TV, que de verdad son de gran valor. Gracias a ustedes también por estar compartiendo, de verdad que, que nos preparamos aquí, tanto mis compañeros como una servidora, para poderles traer la mejor programación, los mejores temas, y, pues, ahora sí que al alcance de tu mano. Hay muchos en otros lugares que vas a pagar, no sé cuánto, hay, de ahí más arriba de cinco mil pesos por un taller, y aquí nosotros te lo estamos entregando para que tú también puedas estar aprendiendo. Pero, bueno, seguimos en el tema este de manejo de prioridades. Antes de irnos a corte, nos estábamos comentando sobre la importancia de tener escritas las metas, de tener, de utilizar, por ejemplo, decía, mencionaba Claudia, una agenda o una bitácora para poder organizarnos bien. No todo lo que es prioridad o que consideramos prioridad es importante. Habría que definir bien qué es una prioridad y qué realmente tiene importancia, qué es lo que podemos delegar, ¿no? También por ahí estuvimos viendo lo que es, este, bueno, pues, el calendario, y más tarde les voy a estar pasando por ahí la dinámica para que puedan ustedes ganarse este libro en PDF que nos estaba, este, de ganando aquí, Alex Aguiñón. Pero, perfecto, por favor, chicos, coméntenos ustedes que nos están viendo qué es lo que hacen ustedes para poder manejar las prioridades, cómo organizan su día, cuáles son los puntos que toman, este, a considerar antes de levantarse. ¿Lo programan un día antes, una semana antes o cómo le hacen? Nosotros, no sé ustedes cómo, cómo vean, pero yo, por ejemplo, normalmente siempre un día antes, en la noche estoy programando, a ver, este, en el día, al día siguiente voy a hacer esto, tengo este pendiente, hablar con tal proveedor, e incluso hasta la ropa, porque por ahí algunos expertos dicen que solamente tenemos al día la opción de tomar tres decisiones importantes. Entonces, si tú te levantas, no sabes qué te vas a poner o qué look vas a utilizar, ahí estás desperdiciando una oportunidad que pudieras tú utilizarla en el momento de cerrar algún negocio con tu cliente. Entonces, suena chistoso, pero así es. También, por ejemplo, el comenzar con terminar una tarea, no sé, ustedes cuéntame, chicos, aquí en confianza, ustedes se levantan y tienden su cama o así la dejan. Díganme, confíes en la hora. Yo sí, la atiendo y aparte, como ya me levanto más temprano, sí tengo mi día organizado ya toda la semana de ciertos momentos de la mañana, que es lo que voy a hacer antes de irme a la oficina. Y lo que mencionabas de la ropa, sí es cierto, porque hay días en los que yo tengo que salir a la planta y no puedo andar con un cuarache o con su pateta, porque tengo que tener zapatón, tengo que ponerme otro tipo de ropa, tengo que tener sillas, zapatón, este, y hay días en los que salgo a la planta y no puedo llevar la misma ropa. Entonces, sí, ya sé qué días son los que tengo que, que miércoles, jueves, y ya sé que tengo que andar en la planta. Miércoles, jueves y a veces los sábados. Y, pues, sí, trato de respetar mi organización desde la mañana del día de que me levanto, porque mi regla es no agarres el celular. Porque yo ya sé que me voy a entrar. ¡Wow! No agarro el celular hasta las 9 de la mañana. Y mucha gente sabe que no me mandan mensajes así, no contesto a menos que sí sea muy, muy urgente. No, ni siquiera de la oficina. Y me han tocado y a veces sí me ocupo más temprano, pero es que si lo agarro y ya me conozco, voy a entretener. Y no, no lo agarro hasta casi las 9 de la mañana. Fíjate que eso también es algo que yo, de esto que ando en la lectura y que ando viendo, ahorita no tengo el nombre de la persona, pero también decía, o sea, lo primero que tienes que hacer a levantarte, olvídate del teléfono. Recomienda que primero te levantes, extiendes tu cama, te cepilles los dientes con la mano no dominante, en este caso yo soy 10, entonces con la izquierda. Bañarte con agua helada para que se, como que se reactive todo tu organismo, no es un reset. Y súper interesante, ¿no? Pues cuántos no amanecemos, o sea, con el teléfono. Lo primero que hacemos es ver la hora, revisar correos y luego que es ya el Facebook y todo, ¿no? Entonces, qué padre. Me gusta mucho esto que nos comentas, pero yo creo que a todos los que estamos aquí, este, revisando el programa, lo pueden utilizar este tip. Alex, tú, cuéntanos, habla ahora que haya para siempre. Este, este es un libro, de hecho, de Tien en tu cama, ¿no? Y habla de pequeños hábitos que obviamente hacen que tu vida sea más fácil, ¿no? Está buenísimo ese libro, también se lo recomiendo bastante. Sí, 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 está buenísimo. Y definitivamente, bueno, pues sí, yo también me pongo así a hacer pequeñas actividades, ¿no? Pero déjame decirte algo, por ejemplo, esto de tender la cama, es como que también energéticamente que tú llegues a tu casa y veas la cama así, no sabes la satisfacción que te da, ¿cierto o no es cierto? Así de que como que, ay, no sé, sientes así como que qué rico poder descansar en un lugar que está así como que planchadito o bien tendidito, versus a que llegas y está todo así, ¡ah! Pero vueltas, vuelta para arriba y para abajo, y no es lo mismo, vibra de una forma diferente. Entonces, definitivamente, esto que estás comentando, esto que estás comentando, Ale, tiene mucho que ver con, pues obviamente, los resultados que podemos llegar a tener, pues en la vida, o sea, habla de pequeños detalles, pero realmente cuando tú sabes o sistematizas, sistematizas tu día, de que como esto que comentaba, no, pues me levanto y ya tengo la ropa, prácticamente lo que me voy a poner, y empiezas a sistematizar definitivamente el tiempo, lo empiezas a aprovechar, y ahora sí que se te van a priorizar, ¿no? De cosas que realmente valen la pena, ¿no? En vez de estar preocupado por ahí, de que a ver qué te pones, y pierdes 10 minutos, 30 minutos del tiempo para, para una cita o algo así, este, y, y como comentabas, ¿no? Energéticamente, cómo te, cómo, cómo es tener tu, tu cama cuando llegas, y que está así bien, este, tendidita, ¿no? Claro, no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor tuviste un mal día en el trabajo, estuviste, estoy estresado, llegas a tu cuarto, imagínate que vienes todo cansado, a lo mejor frustrado, enojado, porque las cosas no salieron como quisiste, o como esperabas, y abres la puerta de tu cuarto, y ves tu cama limpia, ordenada, ay, no, es lo más delicioso, perdónenme ustedes, pero es lo más delicioso que puedes, este, ver, porque no importa, se te olvida, es una de las satisfacciones, es una satisfacción enorme, se te olvida el mal momento que pasaste, por ver tu cama, y nada más te atiendes, te relajas, y ay, qué rico, pero bueno, me gustaría compartir con ustedes, aquí algunos de los comentarios, que nos están dejando, nuestros amigos, este, por aquí un saludo a Finege Lazos, gracias por sintonizarnos, un abrazo, amiga, por aquí, Macamc, dice, la única opción posible, es decidir, cómo usas el tiempo, exactamente, es importante, definir, cómo vamos a utilizar, este cheque de 24 horas, que nuestro padre, Dios, todo el universo, lo que tú creas, nos regalan, no, y por aquí también comentan, hashtag Boy Power, Jessy Rodríguez, dice, gracias, Coaching TV, gracias a ustedes, por sintonizando, dice, por aquí también, yo necesito música, para activarme, yo soy de las tuyas, amiga, yo también, no sé ustedes, pero yo también, me levanto y lo primero, música, eso no tiene nada que ver con el género, eso no, yo creo que es el, a todos nos gusta, o no, Claude, sí, bueno, es una música media rara, pero sí, música, al final, yo también, de repente estoy con mis, mis canciones, así como que muy, punchis, punchis, y luego de repente, acá una balada, y luego de repente, no, o sea, un vallenato, ayer me desperté, y tenía de cañavera, años que no escuchaba, y mamá, dijo, le pasó a ella, no, hoy, hoy me levanté, con las canciones de, abre, la Napoleón, ¿no? Abre tus brazos fuertes, a la vida, y yo estaba acá bañándome, y luego sale, una de mis roomies, y también la escucho, que está cantando, y todo está acá, te cambia todo tu día, te son musicales, sí, no, yo, ya saben que, si no escuchan música, en mi cuarto, es porque algo me pasa, o sea, ya saben, ya se me tocan la puerta, y me preguntan, ¿estás bien? Porque ya saben que soy así, como muy musical, por aquí también, nos comenta, Guadalupe de la Cruz, dice, mi trabajo por lo general, cierro mi día, con una lista de tareas pendientes, por hacer, una hora aproximadamente, dice, al siguiente día, reviso mi lista, y, déjame ver, porque se me ve, dice, al siguiente día, reviso mi lista, y cruzo ideas, con mi equipo, reviso mi correo, por cualquier cambio, en la obra, y en base a estos factores, decido mi día, tomo decisiones, y delego responsabilidades, está excelente, yo creo, lo que está haciendo, Guadalupe, realmente está, invirtiendo el tiempo, en planificar, en delegar, y ahora sí, que él enfocarse, en lo que verdaderamente, le va a, requerir esa energía, al momento de, de tomar decisiones, entonces, gracias, Guadalupe, por compartirnos, tu punto de vista, de ver, y lo que tú haces, de verdad, que, este, yo creo que a todos, nos puede servir eso, y chicos, pues ya, vamos por ahí, este, aterrizando, este tema, de manejo de prioridades, porque, de verdad, que, yo creo que es un tema, en el cual, podemos expandirnos, y ahorita, no tenemos el tiempo, pero, pues, también, les quiero compartir, a ustedes dos, que el próximo lunes, en su programa, Liderazgo Ascendente, en punto, a las nueve y media, vamos a tener una invitada, desde Ecuador, Prisina Maldonado, de verdad, que, este, psicóloga, speaker, y demás, hablándonos sobre, el tema, de mujeres, de resultados, así que, si tú, nos estás viendo hoy, y eres, el, eres varón, pues, no importa, digo, al final, lo que cuento, son los resultados, yo creo que los tips, que nos va a dar, van a ser de suma importancia, que también, este, podemos, yo creo, el poder, el poder aplicarlos, en nuestro día, aplicarlos, en nuestro trabajo, entonces, para que no se lo pierdan, el próximo lunes, a las nueve y media, en Liderazgo Ascendente, ok, ay, Alex, pues, ¿qué nos quieres decir? Cuéntanos, por favor, aquí, este, antes de finalizar, cuáles son, cómo, qué es lo que te llevas, de este, de este tema, qué es lo que nos puedes, recomendar, a todos nuestros, este, a todos los que nos están viendo, cuéntanos. Bueno, pues, yo creo que, dejamos por ahí, tres tips muy buenos, ¿no? Como son lo de, lo de, el escribir todo, aterrizarlo, el, el poder, así, tener el panorama, y poder determinar, cuáles son los objetivos, que les puedes dar una prioridad, y avanzar, ¿no? Poco a poco, y no hacerte bolas, ¿no? A ver, ahora, así como que, de repente estás haciendo una cosa que no era, para ese día, o sea, que lo podías posponer para otro, y había cosas más importantes, entonces, tener orden, ¿no? Yo creo que, esos, esos tips, este, son buenísimos para, para, para todos, y sobre todo, bueno, mira, no, no, todo, todo parece como una bonita idea, hasta que no se hace, entonces, empieza a hacerlo, y ve, qué tipo de resultados son los que tienes, y ya decides tú, no nos creas a nosotros, hazlo. Hazlo, exactamente, no hay nada mejor que lo compruebes, así que todo, no nos creas, y compruébalo tú mismo. Clau, muchísimas gracias por estar aquí, ¿qué nos, con qué te, con qué te quedas, qué te llevas, qué nos recomiendas, ahora sí, y que nos puedas compartir aquí a toda la audiencia. Yo les recomiendo, pues, sigan planeando sus días, háganlo, inténtenlo, siempre sean su prioridad ustedes, y no traten de arreglar el mundo, porque a veces no se va a poder, por más que queramos las mujeres sobre todo, no vamos a poder, y es mejor primero estar uno bien, primero ser por uno, y lo demás va a salir solito, creo yo, los procuren ustedes mismas, pero primero estar bien ustedes, sea por ustedes, planear sus cosas, ser usted la prioridad, entonces yo les recomiendo mucho eso, parte de lo que platicamos aquí de los tips, por ahí lo pueden hacer, y llevar a cabo, este, y pues, va a ser un poco más relajado el día a día. Oye, tengo una sorpresa para ti, Ale. Dime, cuéntanos Alex, ay, ya no será muy sorprendedor, uh, muy sorprendedor, no, pues que acabo de conseguir ese libro, el de Tiende Tu Cama, también para toda la gente que, que, que por aquí te deja estrellas, y comparte el programa, pues también se lo va a llevar, tengo estos dos PDFs para, para, para ti, y te los voy a pasar, y ya tú sabrás a quién se lo das, al que más te deja estrellas, al que más comparte tu programa, pues a ese se lo das. Sí, por favor, chicos y chicas, compartan este programa, pongan este, ahí en los comentarios, yo quiero, los libros, que es el de Tiende Tu Cama, hashtag Tiende Tu Cama, y el de, este, comete ese sapo, traga ese sapo, no, traga ese sapo, entonces, si tú quieres leerlos, y comenzar a, a cambiar, esos hábitos, por favor, coméntalo aquí, gracias, ahí, estamos viendo un saludo a Gregorio Villarreal, gracias, gracias, este Greg, un gran amigo, nos manda saludos a los tres, por ahí también, saludos a mi estimado Gregorio, sí, la verdad es que sí, gracias a todos, Guadalupe en la Cruz dice, gracias a ustedes por excelentes cursos, la planeación, una parte fundamental, en todas las disciplinas, y actividades, perfecto, bueno, pues ahí vayan comentando, este, que quieren estos dos libros, para podernos poner en contacto con ustedes, chicos y chicas, de verdad, ahí aquí están, en los inbox, pueden, este, mandar mensaje directo, a nuestro celular, que por ahí aparece, en nuestras redes sociales, que ahí están apareciendo, en su pantalla, para que conozcan, oigan, por ahí nos han llegado, este inbox, y whatsapp, de que oye, quiero que hables de este tema, oye, quiero que hables del otro, bueno, lo ponemos ahora sí que, sobre la mesa, y con muchísimo gusto, estamos aquí, para darles, lo que ustedes piden, pues muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias, Claudia, por favor, repitan sus redes sociales, antes de irnos, para que los vayan siguiendo, y estén al pendiente, de su programación, Alex, yo, bueno, mis redes sociales, coach Alex Aguillón, y conferencias y talleres, Monterrey, y pues te invito, para que nos acompañes, el próximo lunes, al mediodía, a las 12 del mediodía, en Conectate a la Vida, donde vamos a tener, temas similares, a los de Yerlac, de liderazgo, de emprendimiento, de ventas, de superación, y bueno, lo vamos a pasar genial, claro, todo lo compaginamos, Claudia, compártanos tus redes sociales, por favor, y tu programa, mi página es, Claudia Castillo, oficial, o quédate contigo, ahí lo pueden buscar en Facebook, no me acuerdo la idea de Instagram, pero ahí lo voy a compartir, este, y los espero mañana, 8 de la noche, vamos a hablar de victimismo, de salir de donde se está, o de victimismo, que no nos deje nada bueno, y próxima semana, va a estar con nosotros, nadie es jugar, no se lo vayan a perder, quédate contigo, y después voy a hablar de temas, de sanación de popolo, para que les haya gustado. Por favor, no se perdonan esta gran programación, que como ya la escucharon, está súper interesante, y siempre contenido, para que ustedes puedan seguir, creciendo personal y profesionalmente, mis redes sociales, mi página de Facebook, me pueden regalar ahí un like, en Alejandra Yerlac, y en Instagram, me encuentran como, arroba, Ayerlac, M, por ahí, si se les complica mi apellido, por ahí se los dejo en los comentarios, y pueden mandarnos mensajes al 811-214-7623, para que puedan ahí comentarnos, qué tipo de temas ustedes quieren tocar, y pues, muchísimas gracias a Sierra, también a todo el equipo de producción, que está detrás de cámaras, de verdad que todo eso también, se los agradecemos, un saludo a Adrián Camarillo, y a todos los que están conectando, esto fue su programa, Liderazgo Ascendente, y nos vemos el próximo lunes, en punto de las 9 y media, con la invitada Priscila Maldonado, muchísimas gracias chicos, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.